Mi entierro Mi entierro Que vayan tocando mambo Son de rumbas y guarachas Pa' que todas las muchachas Con sus parejos vayan echando Que a lo mejor de la caja Yo me levanto y salgo a bailar Yo me levanto y salgo a bailar Yo me levanto con esa morena Voy a gozar Yo me levanto y salgo a bailar Yo me levanto y salgo a bailar Pa' tarditos y con no se vayan a quedar Yo me levanto y salgo a bailar Yo me levanto y salgo a gozar Yo me levanto y salgo a bailar Oye mira, bailar con una morena No me levantes, salgo a bailar Sacude Yo me levanto y salgo a bailar Los tapos y sus trabucos, caballeros, los pongo a gozar Yo me levanto y salgo a bailar Oye Miguel, yo vengo cantando mi rumba buena Yo me levanto, yo me levanto a bailar con esa morena Yo me levanto y salgo a bailar Oiga Doña Mardo, no quiero que vaya a llorar Yo me levanto y salgo a bailar Esto es un encierro a la moda y todo el mundo lo va a gozar Yo me levanto y salgo a bailar Yo me levanto, yo me levanto, yo me levanto, yo me levanto Yo me levanto, yo me levanto, con esa morena voy a gozar Yo me levanto y salgo a bailar Caballeros, yo vengo bailando mi rumba buena Yo me levanto y salgo a bailar